Hacienda cambia la manera de valorar los bienes y tanto que lo cambia desde enero de 2022 nos han obligado a valorar los bienes que recibimos o que adquirimos o que recibimos en herencia a través del valor de referencia. De eso te voy a hablar, de ese valor, cómo valora el catastro, qué errores comete, casos reales, un caso, un ejemplo real que he tenido que valorar y qué puedes hacer si no estás conforme con ese valor de referencia. Pero ya te digo que nos han montado un buen lío. Quédate que arranco con el vídeo. Bueno, te pongo en contexto. Desde enero de 2022, Hacienda, el catastro, se ha inventado un valor de referencia que llaman ellos el valor de referencia catastral a través del cual quieren simular un valor real, un valor de mercado de los inmuebles. ¿Para qué? Para que nosotros, los contribuyentes, cuando adquiramos un inmueble o cuando lo recibamos en herencia, sí o sí tengamos que establecer ese valor de referencia como valor de mercado. ¿Por qué? Pues porque lo dicen ellos. Ah, porque sí, porque viene Hacienda o viene Catastro y dicen, mira, yo es que considero que esto vale esto, sí o sí tienes que adecuar el impuesto de sucesiones o el ITP, el impuesto de transmisiones patrimoniales, al valor del inmueble que yo te digo. Y como te puedes imaginar, muchas veces es un auténtico desastre. Un desastre porque principalmente, y ya me estoy lanzando y estoy haciéndote un spoiler del vídeo, Hacienda o el Catastro no visita el inmueble. Entonces, si tú no visitas un inmueble, ¿cómo puedes saber su estado? ¿Cómo puedes saber su valor? Eso es tener un poco de jeta, ¿no? Bueno, pues en eso estamos, intentando luchar contra el estado y contra la administración, elaborando informes para poderles demostrar que el valor que ellos nos han dado no es un valor correcto. Lo he dicho, desde enero de 2022, si compras un inmueble o lo recibes en herencia, tienes que establecer ese valor de referencia que te ofrece el Catastro. Pero, ¿cómo obtiene el valor el Catastro de ese inmueble? Repito, y ya te he hecho el spoiler antes, sin visitar el inmueble. Lo mucho, lo máximo que pueden hacer es visitarlo por fuera, pero por dentro, ya te digo yo, que no entran. Porque hay miles de revisiones que tendrían que hacer y, evidentemente, le faltan manos. ¿Cómo obtienen ellos el valor? Bueno, pues viene el Catastro, Illuminatis, como digo yo, y viene y dice, bueno, vamos a obtener el valor en base a una media de las compraventas que se hayan hecho vía notarial y se hayan registrado en el colegio de registradores de esa zona en concreto. Ah, muy bien. Aparentemente parece bien, parece lógico, ¿vale? Un sistema lógico. El problema está cuando vienen y te comparan para hacer esa media, para coger esa media aritmética de inmuebles, te comparan inmuebles reformados con otros que están sin reformar. Te comparan inmuebles situados en primera planta con otros que son ático, con terraza. Te comparan inmuebles que tienen ascensor con otros que no tienen. Oye, chico, si me comparas, compáralo con el grupo de inmuebles que toque. Por ejemplo, si vas a comparar un inmueble, una vivienda piso, en una primera planta donde haya ascensor, compáramelo y obtén una media de pisos de primeras plantas o segundas, ¿vale? En una planta arriba, planta abajo, pero que tengan ascensor y si el inmueble a valorar está reformado, compáramelo con inmuebles que estén reformados. No me los compares con inmuebles que no están reformados. Porque al final lo que haces es desvirtuar esa tasación, desvirtuar esa media y evidentemente si desvirtuas esa media, puedes hacer y haces, y seguro que lo hacen porque recibo semanalmente y cada día consultas sobre ese tema, valoran inmuebles muy por encima del valor de mercado y cuando vienen el tema de los impuestos te pegan unos viajes que te dejan temblando. Y ahora te voy a explicar, te voy a poner un caso real que valoré en Granada, ¿vale? Te lo explico ahora. Mira, se puso en contacto conmigo un cliente en Almuñécar, a una horita de Granada, en la costa, ¿vale? Para valorar un inmueble que había adquirido que estaba en bruto. ¿Qué es eso de estar en un inmueble en bruto? Pues que tienen los tabiques, era un inmueble en planta baja, primer piso y azotea. En la planta baja era habitable. Era habitable porque tenía todos los servicios, fontanilla, agua... Estaba a reformar, el estado estaba mal, pero bueno, a nivel valorativo y a nivel habitabilidad se podía habitar ese inmueble. El problema estaba en la segunda planta, en la primera planta, perdón. Era un inmueble que estaba en bruto, solo tenía las paredes, no había, se veía el ladrillo. Había las paredes exteriores, las que delimitan el inmueble en su parte exterior, pero no había ni tabiquería interior y las paredes exteriores, desde la primera panta hacia arriba, no había suelo. Estaba solo echado el mortero en la capa del hormigón y tú pisabas sobre encima del hormigón. Las paredes, los tabiques exteriores, se veía el ladrillo, ¿vale? De hecho, mira, te voy a pasar una foto para que la veas. Verás el tipo de inmueble que era. ¿Ves? Es un inmueble que tiene los tabiques, sin atarracar, sin enyesar, no hay servicios de fontanería, no hay servicios de electricidad, no hay iluminación, no hay techos, no hay incluso ni persianas. Entonces, vino el catastro y dice, no, no, mire, Pepito, no sé cómo se llamaba el cliente. Es que tu inmueble vale 150.000 o 200.000 euros. Claro, si tú lo comparas con inmuebles que están terminados, evidentemente que vale esos 150 o 200.000 euros. Oye, catastro, pero es que mi inmueble está por terminar, no me lo valores igual. Vale, pues como este caso, hay miles, infinidad, ¿vale? Me están llegando casi cada día consultas por ese tema y principalmente todas relacionadas con qué, con que el catastro no visita ese inmueble. Y como no lo visita, pues no puede saber, no puede certificar el estado en que se encuentra. Vale, llegados a este punto me dirás, vale, Juan, y si yo me encuentro en esta situación, ¿qué puedo hacer? Tranquilo, tranquila, que puedes reclamar. Y yo te voy a decir cómo. Existen una serie de recursos administrativos, ¿vale? El que puedes interponer ante el catastro para poderles demostrar que ese inmueble que has adquirido o que te valoran por encima del valor de mercado, evidentemente no tiene ese valor. Tú puedes hacer, lo que primero tienes que hacer, perdona, es pagar. Ellos sí lo tienen claro. Aquí la banca siempre gana. Ellos quieren cobrar. Tú tienes que pagar y tributar en base al valor de referencia que ellos te dicen. Y después tienes la posibilidad de recurrir ese valor de referencia y de reclamar los ingresos indebidos que hayas podido pagar. Pero de primeras tienes que pagar y que el catastro diga, mira, he ganado la guerra. Bueno, ha ganado la batalla. Ya veremos si la guerra la ha ganado. ¿Por qué? Porque después tiene la posibilidad de recurrir ese valor de referencia en base a un documento pericial, que te puedo elaborar yo, donde demostramos y donde, de manera fehaciente, de manera objetiva y de manera real, que el valor del inmueble que ellos dicen que está bien es mucho menos del que ellos dicen. ¿Por qué? Porque yo te demuestro que un inmueble, en el caso que te he comentado antes de Granada, estaba con las paredes pendientes de tabicar y pendientes de forrar y enyesar, y te lo comparo con otros de similares características que estén pendientes de determinar. Si encuentro inmuebles de similares características, lo hago. Que no encuentro inmuebles de similares características y el tuyo está a reformar, a rehabilitar, y lo comparo con otro que no lo está, lo que hago es depreciar el valor y decirle, mire, el catastro, este inmueble vale tan poco porque este que vale tanto está bien y vale tanto, pero para yo adecuar el mío a como está este, tengo que poder invertir un dinero. Pero ese dinero que tengo que invertir de más es el valor que le deprecio al inmueble que está bien para poder obtener el valor de mercado del tuyo y poderle demostrar al catastro que está equivocado a la hora de valorar ese inmueble. Por último, una última apreciación en relación a ese valor de referencia catastral. La gente me dice, bien Juan, y si yo antes de adquirir ese inmueble se puede solicitar al vendedor que cambie el valor catastral para que cuando yo reciba ese inmueble sea un valor real, un valor de referencia catastral correcto y no tenga que recurrir ese valor, no, no puedes. Cambiar por cambiar no puedes. Tiene que haber algún tipo de transacción para que tú puedas demostrarle al catastro que ese valor está mal. Pero lo tienes que hacer a posteriori. No puedes adelantarte al problema. ¿Por qué? Como te he dicho antes, la banca siempre gana. Ellos siempre quieren recaudar, quieren hacer cash, como digo yo. Entonces, no puedes adelantarte. Tienes que adquirir ese inmueble, pagar y después recurrir. Es un rollo, pero es lo que tenemos que hacer. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Cuando me dicen, Juan, es que ha cambiado, Hacienda ha cambiado la manera de valorar y tanto que ha cambiado la manera de valorar. Y el principal problema, ¿sabes cuál es? A modo ya a conclusión del vídeo, que es que la carga de la prueba recae sobre nosotros. Primero tenemos que pagar, tributar, en base a lo que ellos digan y después, cuando hayamos tributado y pagado, recurrimos. Y ellos después nos dirán si sí o si no. Si dan por bueno ese recurso y si nos devuelven la cantidad de ingresos que hemos pagado. En principio, como norma general, me encuentro sí que devuelven el ingreso del dinero porque es demostrarles de manera fehaciente, de manera real, que lo que no pueden es valorar un inmueble que no han visitado y como en el caso de la vivienda de Granada, les demostramos que, oye chicos, que estáis comprando inmuebles, valorando un inmueble que está a rehabilitar por completo, que se tiene que forrar las paredes, se tiene que hacer entero, como si ya estuviese hecho. Entonces, ante eso, poca prueba pueden demostrar y poco se pueden defender. No nos queda otra, ¿vale? Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si consideras o tienes alguna duda al respecto, házmela llegar a través de la caja de comentarios del vídeo y si consideras que puedo ayudarte en algo o necesitas recurrir esa valor de referencia, no dudes en contactar conmigo, puedes hacerme a través de mi página web, www.gabinetesastravidal.com. Déjame un comentario aquí abajo, también te contactaré. Y bueno, estamos en contacto para lo que necesites. Un saludo y hasta pronto.